El lunes arranca de forma escalonada la vida estudiantil en el campus de Ceuta. Se apuesta por clases presenciales, pero siempre con un plan B ya pergeñado por si cambiara el escenario. Un curso, como todos sabemos, atípico, para el que se han tomado todo tipo de medidas anti-Covid, tal y como nos comenta Antonio García, decano de la Facultad de Educación. Nosotros nos fuimos en julio con nuestro plan de contingencia, la ordenación docente aprobada el 3 de julio, y el 20 de julio aprobamos también un plan de prevención frente a la COVID. Es un plan de prevención que fue realizado conjuntamente con la Facultad de Ciencias de la Salud. Ambas facultades hicimos un plan de prevención frente a la COVID y lo llevamos también a la comunidad de propietarios, porque resulta que nosotros en el campo universitario convivimos en diferentes instituciones. Está la Universidad de Granada, estas dos facultades, la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta y la Facultad de Ciencias de la Salud, que son de la Universidad de Granada, el Instituto de Idiomas y la UNED. Nos reunimos también para ese plan que tenga el aval también de la comunidad de propietarios, porque nosotros tenemos espacios comunes y espacios propios de cada una de las instituciones. Y ahora lo que están haciendo es aplicar lo que ha quedado plasmado en dicho plan y poniendo en funcionamiento toda la maquinaria. Nosotros por nuestra parte tenemos todo eso acondicionado y luego el tema de la limpieza, que hay que reforzarla y demás. Nosotros tenemos unas partes que son de la propia facultad, tanto de la Ciencia de la Salud como la nuestra. Tenemos obviamente nuestro servicio de limpieza y luego hay las zonas comunes que son a través de la comunidad de propietarios. Y todo, porque hemos tenido diferentes reuniones también con la comunidad de propietarios, la última fue el 8 de septiembre. Y medidas anti-COVID que ya conocemos y que el decano remarca, como el uso de gel en las aulas y en espacios comunes, marcas de subida y bajada de los estudiantes y el uso de mascarillas. Tenemos que tener confianza en que vamos a hacer todos los deberes como tenemos que hacerlo y a apostar porque tengamos un lugar seguro para impartir la docencia y que el estudiantado pueda seguir realizando las titulaciones que realmente desean realizar. El campus está también dotado de un equipo COVID. Efectivamente, tenemos una sala COVID. Está en la primera planta, al final del pasillo, a la izquierda. Es una sala COVID para toda la comunidad de propietarios porque decidimos que en lugar de que hubiese una sala COVID por cada institución, pues al final pensamos en habilitar una sala COVID para toda la comunidad de propietarios. Y sí, tenemos también además nosotros desde la Universidad de Granada un equipo COVID porque además nos exige el plan de prevención de la Universidad de Granada. En ese plan COVID están los máximos responsables académicos de los centros de la Universidad de Granada, en este caso es la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, estoy yo como decano también. Y tenemos también un técnico de prevención de riesgos laborales de la Universidad de Granada. Tenemos también a la ministra de la Guardia del Centro, tenemos un personal de biblioteca, los encargados de equipo que son también los que vengan por la limpieza del centro. Tenemos dos representantes de profesorado de cada facultad y tenemos también un representante de los estudiantes también, porque creemos también que es importante que estén informados en ese sentido de todo. Todo bien planteado y enfocado, listos para arrancar las clases este próximo lunes 21 de septiembre. Más tarde se incorporarán los alumnos pendientes de aprobar en la convocatoria extraordinaria.